Música Hoy os voy a hablar sobre qué hacer con el asilo de negado Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, como sabéis soy Julius Os invito a que formen parte de este canal top Estoy en YouTube como Julius Top, suscríbete, dale like y comparte el video Música En los últimos tiempos el asilo político en España se ha vuelto muy de moda Sí, sí, ser solicitante de asilo y te has dado con la sorpresa de que Llegar a tal cita, acudiste a la oficina de extranjería para renovar tu tarjeta roja O la tarjeta de resguardo y te hice con la sorpresa de que no te la renovaron Por todo lo contrario, te entregaron una resolución de negación de asilo ¿Qué hacer con ello? Pues tenéis dos opciones La primera, interponer un recurso de reposición y la segunda, un recurso condensioso administrativo Ambos te permiten ganar tiempo de residencia legal hasta que se resuelva tu recurso interpuesto Tratándose de los solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana, para ellos existe una excepción Una vez que le entreguen la resolución de negación de asilo, les otorgan automáticamente el permiso de residencia Por razones humanitarias Más adelante tendrías que tramitar el TIE ¿Y qué es el TIE? Es la tarjeta de identidad del extranjero, para la cual tendrás que efectuar un pago de tasas Equivalentes a 16 euros Una foto tamaño carnet Y descargar el modelo o la solicitud del permiso de residencia por razones humanitarias Entregar la documentación en extranjería Y si está todo conforme y sale la resolución favorable Tendrás que volver a sacar cita en la misma página de extranjería para efectuar la toma de huellas Una vez realizada la toma de huellas, pues te entregarán tu tarjeta, tu TIE Lo cual es válido por un año Es decir, te concede permiso de residencia y de trabajo por un año Para que lo puedas renovar, que se TIE Pues el requisito principal es de que tienes que cotizar mínimo 6 meses Así que cuidado Pero Julius, yo no soy venezolano, ¿qué puedo hacer? Pues hombre, el mismo día que acudes a renovar tu tarjeta roja La que dice autoriza a trabajar Y te das con la sorpresa de que no te la renuevan Por todo lo contrario, tendrían una resolución de denegación de asilo El mismo día, asimismo te indicarán que si cuentas con un abogado Y si no es tu caso, te asistirán y te darán un formulario de abogados de oficio En relación a la asesoría legal, lo podéis hacer a través de un abogado de oficio o un abogado particular Lo cual os recomiendo de que lo vea un abogado de particular Porque va a estar metido a tope en tu expediente Va a agilizar lo más que pueda los plazos del recurso interpuesto Y por ende tendrás que pagarle un honorario Puesto que un abogado de oficio, entre el que tiene demasiada carga procesal No ve tu expediente o tu recurso interpuesto de manera individual Si piensas en interponer recursos administrativos Pues tienes que ser consciente de que en la primera fase Te han entregado la resolución de denegación de asilo Por ende tienes que contar con material probatorio que sustente a tu expediente Y si es así, podrás tramitar recursos administrativos Tales como el recurso de reposición o el recurso contencioso administrativo Tratándose del recurso de reposición lo podrás tramitar a los 30 días De haberte entregado la resolución de denegación de asilo El plazo para entregarte la resolución favorable o no favorable De un recurso de reposición interpuesto Hoy en día va desde los 8 a 10 meses aproximadamente Entonces en todo ese tiempo pues te permite tener residencia legal Interpuesto el recurso de reposición y haber obtenido una resolución no favorable Es ahí donde puedes tramitar el recurso contencioso administrativo Es un trámite complejo y de larga duración El plazo de entrega de la resolución favorable o no favorable De un recurso contencioso administrativo Es de un año y medio a dos años aproximadamente Va a depender cuánto tiempo lleves de residencia legal en España Y si es tu caso y llevas más de dos años Pues lo recomendable es que pongas tu recurso de reposición Y una vez cumplidos los 3 años pues presentes tu expediente por arraigo social Asilo político es una vía y arraigo social es otra vía muy distinta Así que cuando tengas una resolución de denegación Y más adelante quieras ajustar tu estatus social por la vía de arraigo social No te perjudica en nada, ¿vale? Puedo trabajar habiendo interpuesto un recurso administrativo Dos cosas, según la normativa europea No lo contempla y dice Pues una vez presentado el recurso Hasta que no tengas la resolución favorable No tienes derecho a trabajar Y según la normativa española Pues no lo afirma ni lo diga De ahí que es muy importante que al tramitar tu recurso de reposición Solicites medidas cautelares Es para que tu permiso de trabajo se mantenga vigente Mientras resuelven tu recurso interpuesto Una vez que te entregan la resolución de denegación de asilo Tu NIE se mantiene activo Siempre y cuando interpongas recursos administrativos De ahí que es muy importante De que tengas un contrato de trabajo de larga duración Porque podrás comunicar a la empresa Y si ésta acepta las condiciones correspondientes Podrás seguir trabajando con normalidad Hablando estadísticamente El 90% de solicitudes de asilo en España Son denegados Ya que no califican como asilo político Los temas o las solicitudes presentadas Que sí califican Son temas relacionados como por ejemplo De las personas que vienen de países que todo el tiempo están en conflictos bélicos O son víctimas de terrorismo narcotráfico Además tienen que tener pues un material probatorio Que sí que es cierto de que todos podemos solicitar asilo Pero no todos nos los van a conceder o aprobar Que son cosas muy distintas ¿Vale? Para que puedan aprobar tu solicitud de asilo en España Tienes que demostrar material probatorio sobre la mesa Demostrar a las autoridades españolas Que no puedes regresar a tu país de origen Ya que temes por tu vida Y no echar cuentos o falacias Si cumples con todos los requisitos establecidos Aprueban tu solicitud de asilo político Te darán la calidad de asilado Hablando en plazos El tiempo de demora para aprobar tu asilo político Va desde los 4 o 5 años a más Ya que el sistema está colapsado Más adelante tendrás que tramitar tu pasaporte y tu DNI Podrás viajar a cualquier país Pero no podrás regresar a tu país de origen Claro está Y si así lo deseas Tendrás que solicitar en extranjería Un permiso o una autorización Y así mismo tendrás que precisar el motivo de la visita Como veis No todas las personas les aprueben el asilo político en España Espero os haya gustado este video De que hacer con el asilo denegado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!